Vamos a seguir explicando más posibilidades que nos puede ofrecer una etapa de potencia de cuatro canales con potenciómetros independientes, cuatro, para controlar el nivel de cada sistema de sonido por separado. En este caso vamos a simular un espectáculo en el que trabajaremos en mono. En mono significa que todas las cajas van a reproducir exactamente la misma señal. Esto por ejemplo lo podemos ver en las maratones, lo hemos visto también en los circuitos de carreras, en los piromusicales, donde se envía la misma señal de la consola a todas las cajas que reproducen lo mismo. En este caso hemos puesto cuatro cajas y cada una de ellas va a estar controlada de manera independiente con un canal de amplificación. Fijémonos que la manera de colocarlas perfectamente o de separarlas sería de tal manera que cuando acaba la cobertura horizontal de esta primera caja debería empezar la cobertura de la segunda, cuando acabe la cobertura de la segunda debería empezar la de la tercera y cuando acabe la de la tercera debería empezar la de la cuarta. En este caso los hemos puesto muy juntas para poder realizar el ejemplo de manera más rápida, pero sería la manera de realizar la separación correctamente. Muy bien, vamos por tanto a explicar los modos de trabajo con los que podemos utilizar esta tapa de potencia para llevar la misma señal a las cuatro cajas de altavoces en mono. Muy bien, pues para ello lo primero que necesitaríamos sería una consola de audio que tuviera una salida monofónica. Por ejemplo, ya lo vimos en otro vídeo con una Yamaha analógica que tenía una salida mono out, que era la señal L más R. En esta consola tan pequeña no tenemos esa salida mono out, pero tenemos otra salida, por ejemplo la auxiliar, esta que pone ausent, en la que podemos enviar la señal que queramos, por ejemplo en este caso vamos a enviarle la señal del canal 1 y por tanto esta señal saldrá desde la salida ausent, la enviaremos hasta nuestra tapa de potencia y luego los cuatro canales de amplificación van a reproducir esa misma señal. ¿Cómo haríamos esto? Pues lo primero que vamos a hacer es llevarnos una señal desde la salida ausent, con un cable, hasta la entrada input A de nuestra tapa de potencia, aquí donde pone channel A. Pero a continuación, fijémonos, lo que queremos es que los cuatro canales de amplificación, los Spicon A, B, C y D, reproduzcan esa misma señal A, despreciando las entradas B, C y D que no se van a utilizar. Por tanto, lo primero que debemos hacer es configurar correctamente esta tapa. ¿Y cómo lo haremos? Pues muy sencillo, trabajando en los modos paralelos. Fijémonos, aquí donde pone AB Mode, es decir, estas dos entradas XLR, vamos a poner que en vez de trabajar en modo estéreo, es decir, con canales independientes A y B, solo trabajemos con el canal de entrada A, despreciando el B. Por tanto, pondremos Mode Paralel y pondremos la pestaña aquí, en el medio. Muy bien. A continuación, también queremos que el canal B y el C estén también en paralelo. ¿Para qué? Para que la señal que llega a B también vaya a C. Y si recordamos como la señal B toma la señal de la entrada A, ya que la hemos puesto en paralelo, pues llegará también de B a C. Por tanto, activamos también el modo Paralel B, C, ON. Y por último, tenemos los dos canales C y D, C de Mode, y lo mismo, queremos ahora ya que tenemos la señal que llega hasta C, gracias a este paralelo de B, C, pero ahora queremos que también la señal de C llegue hasta D. ¿Cómo hacemos eso? Pues poniendo nuevamente el Mode C, D en paralel. Lo ponemos, por tanto, aquí al medio. Eso quiere decir que la señal que entrará por aquí, desde la salida auxiliares de la consola, viajará a la entrada B, gracias al primer modo paralelo. La señal de B llegará a C, gracias a este modo paralelo activado ON, y la señal de C llegará a D, gracias a este último modo paralelo, que también hemos puesto en CD Parallel Mode. Por tanto, las cuatro salidas A, B, C y D van a reproducir la misma señal. Vamos, por tanto, a realizar ya las conexiones pertinentes, ahora que ya hemos configurado la tapa de potencia. Pues tomaremos un cable, Jack Plug TRS, y lo conectaremos en la salida monofónica de nuestra consola. En este caso, pues utilizaremos la señal de salida AUX-SEND. Y por el otro extremo, llevaremos ese cable a la entrada input AXLR de nuestra consola, a través de Canon. Muy bien. Y ahora ya, gracias a los modos paralelos en todos los canales, todos reproducirán la misma señal. Por tanto, ahora ya podríamos cablear los SPICON y tomar el SPICON A, que va a ir a esta primera caja que tenemos aquí. A continuación, tomamos el SPICON B y lo conectamos en la salida SPICON OUTPUT B y que va a ir ese SPICON a esta segunda caja que tenemos aquí. Si seguimos ese SPICON, llega hasta aquí. A continuación, tomamos la salida de potencia C con otro SPICON, que nos lo llevamos a la tercera caja que tenemos allí. Está más grande. Y por último, la salida de potencia D la llevamos a la cuarta caja que tenemos aquí al fondo. Recordemos que en este caso deberíamos respetar la potencia y la impedancia que entrega la etapa de potencia a cada una de estas cajas y si recordamos, pues esta etapa de potencia entrega 350 vatios a 8 ohmios y en principio estas cajas, vamos a imaginar que todas son de 8 ohmios y que todas soportan 350 vatios de potencia, imaginemos que todas son como este modelo de ese 115 de 350 vatios y 8 ohmios y por tanto reciben la potencia correcta de la etapa. Vamos a imaginar que son todas iguales. Muy bien, pues vamos a configurar ya nuestra consola. Primero vamos a encender la etapa de potencia, le damos unos segundos y si nos fijamos, tenemos como fuente de sonido el teléfono móvil. Como es una sola señal monofónica, pues la hemos conectado a la entrada de línea número 1 y vamos a ajustar su ganancia correctamente para sacarla por la salida auxiliar AUX-SEN. Pues lo primero que haríamos sería conectar unos auriculares, unos headphones aquí en la salida de auriculares para escuchar el ajuste de la ganancia. Nos lo ponemos ya y pulsamos el botón de preescucha para el técnico PFL del canal 1. Subimos el nivel de auriculares phones para escucharlo y vamos a ir subiendo la ganancia de entrada mientras observamos también el indicador de nivel aquí en la derecha. Mientras lo escuchamos también en los auriculares. Muy bien. Y lo dejamos más o menos pues entre más 0, más 3, más 4 dB US que es la sensibilidad de entrada que tiene esta etapa de potencia. 1,4 voltios aproximadamente. Muy bien. Quitamos ya el PFL y ahora podríamos enviarlo al Main Mix simplemente subiendo este potenciómetro y el del Main Mix y veríamos cómo sale. Pero en principio, en este caso, como el Main Mix no lo vamos a utilizar, podemos bajarlo e incluso podríamos bajar también este potenciómetro del canal porque vamos a enviar ese canal por la salida auxiliar solamente. En este caso, pues trabajamos en modo Prefader que es este botón sin pulsar y por tanto, como es Prefader os envía por el auxiliar antes de llegar a este fader. Por tanto, este fader, este potenciómetro no le va a influir. Lo podríamos dejar si queremos, por tanto, bajado. Muy bien. Pues enviamos ya ese canal por la salida auxiliar número 1 y lo enviamos también ya abriendo el máster de ese auxiliar 1. El AUX Master. Lo subimos y ahora teóricamente ya está saliendo la señal desde la salida auxiliar Master Ausend de la consola está llegando a la tapa y a través de los modos paralelos AB, BC y CD se va a enviar la misma señal a los cuatro canales de amplificación. Por tanto, podríamos probar ya esta primera caja que tenemos aquí más cerca que es el canal A. vemos que funciona perfectamente probamos la segunda caja canal B reproduciendo la misma señal ya que está el modo paralelo AB ahí la tenemos esa caja pequeñita recordemos que deberían en principio son iguales todas vemos que también funciona vamos a probar ahora también la tercera y la cuarta le decimos al ingeniero al técnico que lo vaya probando él y así nosotros nos desplazamos vamos a probar ahora la tercera caja tercer canal de amplificación muy bien lo bajamos y ahora vamos a la cuarta caja perfecto perfecto y ahora vamos a ir probando progresivamente todas empezamos solamente con la 1 e iremos añadiendo las siguientes solo la 1 muy bien añadimos la 2 también perfecto añadimos la 3 y añadimos la 4 perfecto ya tenemos las 4 cajas reproduciendo la misma señal muy bien perfecto bajamos bajamos la salida auxiliar y como vemos efectivamente funcionan los 4 canales ahí lo hemos comprobado si subimos el auxiliar el 1 el 2 el 3 y el 4 A B C y D funcionan los 4 cajas gracias a que hemos trabajado en modo paralelo A B B C y C y D con esta tapa de potencia de 4 canales reproduciendo todas las cajas la misma señal monofónica ¿qué es lo que llamó?